Muy bien, pues nada, aquí con Rotoslav para el evento de José Fachín de Posiciona 18, donde te das una conferencia. ¿Nos puedes un poquito de qué ibas a hablarnos? Bueno, hablaré sobre las herramientas. Yo normalmente prefiero hablar sobre diferentes plataformas o herramientas o programas poco conocidas para compartir algo interesante. Y, bueno, en este caso no va a ser ninguna excepción. Hablaré de las herramientas de social media. Bastante, bueno, yo creo que son bastante desconocidas porque ya he hecho estudio para ver diferentes plataformas. La mayoría de las plataformas que voy a mencionar no son de España, pero a su vez tienen interfaz en español. Y creo que pueden ayudar a la gente a posicionar su marca, sobre todo en el sector de social media, en redes sociales. Así que creo que va a ser interesante. Muy interesante. ¿Alguna herramienta que nos puedas avanzar? ¿No todas? ¿Alguna de las que vayas a hablar? No, porque esto va a ser un spoiler. No voy a mencionar ninguna. Perfecto, perfecto. Genial, genial, ¿no? ¿Serán herramientas gratuitas o, como siempre, serán herramientas gratis o también que tienen su parte gratis y parte de pago? Es una cosa muy importante porque esto es lo que siempre me pregunta la gente después de mis ponencias. Casi todas las herramientas que voy a mencionar tienen packs gratuitos, que es una ventaja porque todos los que van a escuchar mi ponencia van a poder probar las herramientas durante mi charla para ver cómo funcionan y tal. Pero, claro, también tienen versión de pago que es un poco más avanzada o tiene más cosas interesantes. Muy bien, oye, pues me has dejado con ganar de escuchar tu charla, la verdad, porque yo como social media que soy, o sea, pues tengo ganar de todas esas herramientas que a ver si hay alguna que no conocemos y si podemos utilizar. Muchas gracias por este rato, ¿eh? Un placer. Gracias. Venga, nos vemos en posición de 18. Venga, muchas gracias.